Para entrarle a este tema, sé que le quieres entrar y dejar la víbora chillando, ¿por qué no rescatamos lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera sobre Claudia Sheinbaum, sobre la Ciudad de México y cómo ha sido efectivo precisamente el plan para hacer de la Ciudad de México una de las más seguras del mundo? Dice el presidente que la inseguridad se desquició con Miguel Ángel Mancera y por cierto, también habla de su gestión como jefe de gobierno. ¿Qué te parece si rescatamos lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el trabajo de la jefa de gobierno en torno a la seguridad en la Ciudad de México? Y lo comentamos. Vea y escuche. Los mexicanos, mi segunda pregunta. El martes pudimos confirmar que la inseguridad ha bajado en la Ciudad de México y con mucho gusto. Esto es gracias a la coordinación entre el gobierno federal y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Ese mérito también sería un logro, creo yo, de la titular de seguridad, Rosa Isela Rodríguez, y del secretario de Seguridad Capitalina, Omar García Harfuch. La pregunta es, señor presidente, cuál es su opinión al respecto del trabajo que ha hecho el titular de la Secretaría de Seguridad Capitalina, Omar García Harfuch, así como de Rosa Isela, y qué calificación le da a estos dos funcionarios y también qué calificación le daría al actuar, al desarrollo en estos tres años, cinco meses a su gabinete legal y ampliado. Bueno, en materia de seguridad es notorio el avance en la Ciudad de México, que es de las ciudades más seguras. Se dijo y se puede probar que es más segura que varias ciudades de Estados Unidos. La Ciudad de México es más segura que Nueva York. Señor, yo sé que esto no les va a gustar a nuestros adversarios, pero como ya no se enojan tanto, antes se ponían coléricos, ahora ya no tanto y ya no hay que enojarse, para nada. Más segura la ciudad que Chicago y que otras ciudades de Estados Unidos y del mundo. Y pues yo fui jefe de gobierno en la Ciudad de México del 2000 al 2005. Y qué les puedo decir, en homicidios es lo mismo, nosotros bajamos los homicidios, eran tres homicidios diarios cuando llegamos y dejamos creo que en 1.8. Pero ahora, después de 20 años, está igual o menos, no sé si tenemos ahí el dato de hoy o de esta semana, de homicidios en la ciudad, creo que es 1.6. Está en el lugar 24 de las 32 entidades federativas, tomando en cuenta la población, 1.9. Y este fue exactamente, que no sólo es mérito de quien les habla, aquí estuvo Alejandro Encinas, hizo una buena labor, él fue mi sustituto y luego estuvo Marcelo, hizo también buen trabajo y donde se desquició fue por aquí, y aquí ya empezó a bajar. Y miren, y ayer hablaba yo, o antier, que estuvimos en la Ciudad de México, en las oficinas, en el antiguo ayuntamiento, de que muchos extranjeros, estadounidenses, jóvenes, están viniéndose a vivir a la Ciudad de México, hay seguridad en la Ciudad de México. Y es un equipo, desde luego, la jefa de gobierno está todos los días atendiendo el problema, tienen ellos una peculiaridad, nosotros nos reunimos de lunes a viernes de seis a siete de la mañana para recibir el parte sobre delitos, el reporte sobre delitos cometidos en todo el país, nos reunimos todos. Pero en el caso de las autoridades de la Ciudad de México, también sábado y domingo, es decir, son todos los días. Y el jefe de la policía de la Ciudad de México está haciendo un buen trabajo. Y lo mismo la procuradora, Ernestina Godoy y Rosa Isela, me ayudan muchísimo, mucho, mucho, la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, hasta me reclamaron que ahora que dije que todos los que estaban podían ser candidatos, no la mencioné a ella, pues también aprovecho. Bueno, pues ahí están las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, reconociendo lo que se está haciendo en la Ciudad de México. Y bueno, más tardó el presidente en terminar la mañanera a que salieran personajes como Jorge Ramos a desestimar esto. Jorge Ramos, desde Estados Unidos, dice, ¿Quién dice que la Ciudad de México es más segura que Nueva York? Estos son los datos que encontré. ¿En dónde? ¿Quién sabe? Pero dice él que los encontró, a lo mejor en Google o en algo por el estilo. En el 2021 hubo 485 asesinatos en Nueva York contra 1,638 que hubo en la Ciudad de México según cifras oficiales. La violencia sigue siendo la gran falla de este gobierno. Sí, lo que no dice Jorge Ramos es cuántos millones de residentes, de ciudadanos, viven en la Ciudad de México y trabajan en comparación a Nueva York. Más datos oficiales de la Ciudad de México, dice Jorge Ramos hace unos minutos, en 2021. 1,638 homicidios, 10,024 lesiones, 72 feminicidios, 51 secuestros, 543 extorsiones. A la comparación entre las ciudades hay que añadir población México, 22 millones y Nueva York 8.1 millones y niveles de impunidad. En México el 94.8% de los delitos y casos criminales no se resuelven según México evalúa. ¿Y en Nueva York, Jorge? Pues mi querido Ricardo Sevilla.